Bienvenidos a Conexión Jurídica TV, el programa del proceso de gestión jurídica del Distrito de Medellín. En este episodio conoceremos los resultados del programa de direccionamiento jurídico, el cual fue incluido dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023. Sean todos bienvenidos a este capítulo. Durante estos casi cuatro años podemos contarle a la ciudadanía que hemos puesto todo para cumplir con el programa de direccionamiento jurídico público, defendiendo el patrimonio de todos los medellinenses con resultados positivos para la entidad, evitando el gasto de 472 mil millones de pesos con el apoyo de los abogados y abogadas y personal asistencial de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público. Desde nuestra misionalidad dimos los lineamientos jurídicos para la transición de municipio a distrito y emitimos el concepto jurídico para el uso del nombre aplicable a Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Logramos tener las herramientas de información jurídica con una ventana digital ante el mundo en la sección denominada Secretaría General dentro de la página web del Distrito de Medellín. A la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía la apoyamos en las negociaciones sindicales del Distrito de Medellín con empleados públicos y la última con los trabajadores oficiales. Fuimos reconocidos a nivel nacional por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de Desarrollo de América Latina en el primer concurso de buenas prácticas regulatorias por fortalecer nuestra relación con el ciudadano para la producción de decretos. Logramos traer las mejores experiencias jurídicas para los servidores y ciudadanos de Medellín en temas como prueba tecnológica, innovación jurídica, buena administración pública, mejora normativa y distritos. Desde la Estrategia Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico retomamos los recorridos académico-jurídicos y tuvimos más de 4.000 asistentes a los espacios de transferencia que buscan fortalecer la entidad. Somos más de 100 personas que le hemos puesto el alma, la vida y el corazón al proceso de gestión jurídica de Medellín. Somos la Secretaría General. Dentro de la Estrategia Comunicacional de la Secretaría General también estuvo visitar los medios de comunicación para presentar los resultados del programa de direccionamiento jurídico público. La Secretaría General cumplió su cita con la ciudadanía y la opinión pública para presentarle los resultados en defensa jurídica. Gracias a los abogados de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público se evitó el gasto de más de 472.000 millones de pesos en procesos jurídicos que resultaron favorables para el Distrito de Medellín. La Subsecretaría de Defensa hacemos la representación judicial, extrajudicial y administrativa del distrito con un indicador de favorabilidad que actualmente al corte el 31 de julio lo tenemos en un 76.3% con una proyección de que terminando el año sea del 82%. Eso quiere decir que de cada 100 procesos el distrito gana 82.000. En materia de prevención del daño antijurídico también se atendieron proyectos de acuerdo y conceptos de solicitud que hicieron las dependencias y el conglomerado, además de la transición de Medellín a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que hemos logrado con un ejercicio responsable de defensa de los intereses del distrito y sobre todo que al defender los intereses del distrito defendemos los recursos de los ciudadanos que confían en nosotros. Ese ejercicio nos permitió priorizar tres componentes en la gestión jurídica de la Alcaldía. Uno de ellos es la defensa jurídica muy fortalecida, gracias a Dios en este momento, y que lidera el doctor André Felipe. Otro ejercicio importante es el de la prevención del daño, es decir, evitar que se consoliden esos daños o se materialicen por las acciones indebidas de los funcionarios y sus servidores. Y hemos desarrollado una alianza fuerte con la academia a través de la gestión del conocimiento. Con esta presentación se cumplió la estrategia comunicacional de presentarle a la opinión pública los resultados del programa de direccionamiento jurídico. Y en esta parte del programa nos trasladamos hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Ahí presentamos la Cátedra Jurídica sobre Rendición de Cuentas Públicas del programa de direccionamiento jurídico público. La Secretaría General presentó la Cátedra Jurídica sobre Rendición de Cuentas Públicas, un espacio en el que se dio a conocer los resultados del programa a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Me pareció que son campos demasiado abiertos para que todos, tanto los estudiantes como las personas en general, se instruyan y sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo en la región de la que somos parte. Y finalmente les contamos que otro de los reconocimientos que obtuvo la Secretaría General fue la política de defensa jurídica reconocida por el FURAC, ubicada a un 85%, además del reconocimiento que obtuvo en el primer concurso de buenas prácticas regulatorias en la categoría de depuración normativa. Finalmente, si usted quiere conocer cuál fue la transmisión que realizamos en el Centro Administrativo La Alpujarra, puede visitar el canal de YouTube de la Alcaldía de Medellín en la lista de reproducción de la Secretaría General. También los invitamos a que visiten la sección Secretaría General dentro de la página web del Distrito de Medellín para conocer toda la información normativa y comunicacional del proceso de gestión jurídica. Yo soy Sebastián Gómez, el comunicador de la Secretaría General. Hasta entonces.